La orquesta de Baja California tiene nuevo director, se trata del maestro Enrique Tobar de Alba, quien llega a esta frontera para cumplir con los compromisos de la OVC, en lugar de Eduardo García Vargas, quien se encuentra recuperándose de una operación por desprendimiento de retina. Esta orquesta tiene elementos de alta calidad, son artistas en todo lo que comprende un músico. Efectivamente es una orquesta pequeña y como los grandes proyectos siempre podría crecer, pero una agrupación puede crecer siempre. Para él es un gusto trabajar en Baja California y en particular con la orquesta de Baja California, ya que él fue varios años asistente de García Barrios y conoce bien el proyecto de la OVC. El programa del sábado vamos a tener muchas sorpresas para todo nuestro auditorio, vamos a tener un espectáculo como tal, se funden dos de las bellas artes, la música y la danza. Tenemos a la compañía Lux Boreal, que se va a presentar conjuntamente con la orquesta, van a hacer una danza de títeres, es una obra de composición del maestro Dutin. Enrique Tobar estudió música y dirección orquestal en el Conservatorio de la Ciudad de México y se especializó en Francia. A su regreso a este país ha tenido la oportunidad de trabajar con distintos ensambles musicales. He tenido a mi regreso la oportunidad de dirigir orquestas del país, de México, como puedo mencionar, la orquesta del Ejército Fuerza Aérea Mexicanos, la orquesta de Cámara del Estado de Michoacán, la orquesta de la Universidad Juárez del Estado de Durango, la Fila Armónica de Sonora. También se muestra entusiasmado con el proyecto del Centro de Artes Musicales y los núcleos orquestales para niños en distintas colonias de esta frontera. Pues pienso que lo más importante es sembrar las nuevas generaciones. La prueba está, nuestros hermanos venezolanos ya nos lo demostraron con un programa hace 20 años de orquestas infantiles. Creo que una de las características de una sociedad o de un pueblo, de las características que pueden denotar a un país avanzado o en vías de desarrollo, se refleja en las bellas artes. Para Hola Californias, Jorge Nieto.